El Salvador El Salvador. Este martes 16 de octubre la Fiscalía de El Salvador ordenó la detención del expresidente Mauricio Funes. Lo acusan de nuevos delitos de corrupción cometidos junto al exfiscal general Luis Martínez y otras 23 personas. 25 órdenes de captura. Este día se giraron 25 órdenes de captura, entre ellas contra Carlos Mauricio Funes, expresidente de la República, señaló en una rueda de prensa el fiscal general Douglas Meléndez. La nueva orden de detención en contra de Funes es por actos de corrupción vinculados al exfiscal general Luis Martínez, según indicó la Fiscalía General de la República, FGR, en su cuenta de Twitter. Se ha generado orden de captura contra expresidente Funes por haber pagado al exfiscal general Luis Martínez, para no ser investigado por los casos El Chaparral y Tregua. Fiscal general, Douglas Meléndez Pig. Twitter.com barra Aldaputimov, Fiscalía El Salvador, arroba FGR guión bajo SV, octubre 16, 2018 presenta antecedentes Funes necesita presentarse frente a un un tribunal salvadoreño por estar acusado del desvío 351 millones de dólares durante su gobierno, 2009-2014. El exmandatario recibió asilo del gobierno de Daniel Ortega en septiembre de 2016 tras considerarse un perseguido político. De acuerdo a Meléndez, el exfiscal general prostituyó a la Fiscalía. Pues desde esa institución se vendió justicia, se hicieron actos ilegales en investigaciones en contra de personas que resultaban ser inocentes, pero también se omitieron actos de investigación para favorecer a personas que tendrían que haber sido procesadas. Un juzgado de San Salvador instaló una audiencia preliminar contra Martínez por los delitos de fraude procesal y divulgación de material reservado. En esa audiencia conoceremos si el exfiscal general procede a juicio dependiendo de la acusación y pruebas en su contra. Guión con información.